Ok, voy a enseñar cómo usar aquí la sección que se llama Prices and Trendline. Así que vamos a abrir un gráfico, por ejemplo, Google. Si miro y cambio aquí a Prices and Trendline, me va a dar una línea roja, me va a dar una línea morada, una línea amarilla y me va a dar una línea verde. Estas líneas lo que nos ayuda a encontrar es cuando el precio está en un extremo. Basado en una calculación matemática, solamente 10% de las veces el mercado se va a poner por debajo de esta línea y solamente 10% de las veces se va a poner arriba de esta línea. Esta línea se llama la línea de 90% y esta línea roja se llama la línea de 10%. Y por eso solo lo que encuentra es los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto la acción se pone por arriba de esto, solamente tiene 10% de probabilidad de seguir yendo a la alza y tiene un 90% de probabilidad de empezar a bajar. Igual que aquí. Si se pone por debajo de esta línea roja, solamente tiene 10% de probabilidad de seguir bajando y 10% de probabilidad de empezar a irse hacia la alza. Ahora, nuestro software te permite escanear, por ejemplo, voy aquí a Location of Price y puedo decirle si está por debajo de la línea verde, que es la línea roja, que es la línea de 10%, o encuéntrame las acciones que están arriba de la línea 90%. Por ejemplo, vamos a decir, encuéntrame todas las acciones que están por debajo de esta línea de 10%. También le puedo decir, encuéntrame las acciones que están en la bolsa de Estados Unidos. Así que hago aquí Search, ok, y por ejemplo, si abro una de estas empresas, ok, solamente cuando está por debajo, mira como esta acción está por debajo de la línea de 10%, así que me la encontró rápidamente. Y puedo combinarlo con, por ejemplo, enséñame todas las acciones que está por abajo de esta línea roja y que está en su época que va a ir a la alza. Ahora, también estas líneas, la inclinación de estas tres líneas, te dice la tendencia. Si están inclinadas hacia la alza, me está diciendo que está en una fuerte tendencia alcista. La línea medio es un promedio y el precio medio, así que pueden ver la línea morada, te dice el precio median, que es el medio, y mean, que es un promedio, es la línea amarilla. También puedo encontrar, ok, si le pongo un filtro, puedo decirle, ok, enséñame las que están por debajo de 10%, pero que la inclinación de la línea, y eso es lo que se llama el slope, que la inclinación de la línea esté alcista. Y aquí me lo da en ángulo. Si estoy buscando una inclinación alcista, voy a poner un ángulo de 5 a 90. Si estoy buscando una inclinación bajista, lo cambiaría a 90 y negativo 5. Ok, vamos a dar un ejemplo y encontremos, hagamos una búsqueda aquí de 5. Y luego, y voy a decir aquí, búsqueda, search, y me encontró, por ejemplo, vamos a ver aquí, FDO. Ok, y voy a ver la tendencia reciente. Si uno señala, esta es la tendencia reciente. Mira cómo está por debajo de esta línea roja, ok, y la inclinación está alcista. Ok, algo importante cuando uno está usando el, por ejemplo, si yo estoy viendo este análisis, es si no está marcada la mano, yo puedo seleccionar la área. Por ejemplo, yo puedo ver que la última tendencia fue ir al cista y de ahí regresó. Así que yo puedo marcar una área, por ejemplo, y lo marco así en azul, y estas líneas se van a calcular, la línea azul y la línea roja se van a calcular basado en esa tendencia que yo he marcado para enseñarme los extremos. Y me ayuda porque, por ejemplo, aquí cuando está por debajo de la roja, buen tiempo de comprar. Cuando está por arriba, es un buen tiempo de vender, porque te está diciendo que ya está en un extremo. Como aquí cuando se puso por debajo, buen tiempo de vender, porque estaba arriba de la línea verde. Las prioridades estaban que no iba a seguir yendo a la alza. Y cuando estaba aquí en un extremo, por debajo de la línea roja, estaba en una buena zona para empezar a irse a la alza. Y eso lo podemos hacer con la búsqueda. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si quiero buscar una tendencia bajista, puedo decir, ok, enséñame las acciones que tienen su inclinación bajista. Quiere decir que pongo de negativo 5 a negativo 90. Y enséñame las acciones que están por arriba de la línea verde, que están por arriba de 90. Solo enséñame la bolsa de Estados Unidos. Y puedo añadirle más filtros si quiero. Pero voy a poner aquí search y me encontró 76 empresas. Por ejemplo, vamos a señalar esta de la búsqueda. Ok. Y aquí si les señalo lo más reciente, que es esta la tendencia más reciente. Ok. Puedo ver. Ok. Aquí estaba por encima de la línea roja y la inclinación estaba bajista. Vamos a regresar y buscar otras. Por ejemplo, CRS. Y ahí puedo ver si encuentro una buena que esté en su extremo. Así que aquí, por ejemplo, si señalo lo más reciente. Y aquí me enseña claramente. Mira como si bajo la inclinación está bajista. Y está por arriba de la línea verde. Es decir, me está diciendo que la probabilidad ahí está mayor a que vaya a la baja. Ok. ¿Qué otro filtro le puedo añadir? Podría decir, si estoy buscando bajistas, también ponerle el sísano. Que esté bajista y que esté en la época que tiende a bajar. Por ejemplo, si quiero añadir aquí un 15%. Y puedo decir, ok. Enseñame las acciones que están en su extremo. Vamos a ver que nos encontró. Ok. Y voy a poner la tendencia más reciente. Mira como está en su extremo. Me está encontrando aquí. Aquí también lo puedo zoom. Lo puedo cambiar a seis meses. Y me lo va a recalcular también basado. Aquí trato de ver la tendencia más reciente. Y mira como está llegando a su extremo alcista. Y va a venir una época ahora en enero. Que es cuando tiende a irse a la baja. Así que te ayuda las líneas. Repasando. Esta es la línea 90%. Que te dice cuando está en el extremo alcista. Esta es la línea 10%. Que te dice cuando está en su extremo bajista. Y siempre es bueno. Que en una futura lección vamos a cubrir. Cómo ver los patrones de velas. Ok. Por ejemplo aquí era un patrón fuerte. Un bearish engulfing. Diciendo que la acción quería bajar. O como vimos en esta. Tiene un patrón muy fuerte. Como este. Que se llama shooting star. Que también es un señal muy fuerte. Que va a ir a la baja. Que uno lo puede combinar. Con los patrones de velas. Ok. Así que este es el análisis de cómo usar. El prices and trend. Dentro de Magenta Trader. Si tienen más información. Contacten nuestra oficina. O visiten nuestra página. MagentaTrader.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!